El día que baila con cachos y callos y hermos, ya se va, ya se va. La trometida del rey de las blancas quizás, no caeré, partida de la malgada, con el cuerpo a sol en la nariz. La trometida del rey de las blancas quizás, no caeré, partida de las blancas quizás, no caeré, partida de las blancas quizás, no caeré. Ya no hay pan, ya no hay sal, las niñas han regalado sus piernas al mar, Satanás volverá. La trometida del rey de las blancas quizás, no caeré. La trometida del rey de las blancas quizás, no caeré. La trometida del rey de las blancas quizás, no caeré. Está el rey de las blancas quizás, no caeré. Un día que baila con pocos y calles y el mar Ya será, nena, nena, ya será La prometida del rey de los pocos quizás Otra vez partirás en la madrugada Yo te tengo a pasar en la nariz Como dar el vino y el agua es la agua Para olvidarse de ser de interés